Vale, pues nada, bienvenida Teresa, si se nos une Carlos pues le daremos la bienvenida también sobre la marcha y bueno pues como estábamos comentando un poquito sobre este curso de documentación gráfica de arqueología, pues la variedad de aplicaciones y la variedad de técnicas que vemos, entonces comentabas lo que te había impresionado la fotogrametría, esa aplicación que es tan versátil que como bien decías tú no nos da tanta precisión como el láser escáner pero tiene un presupuesto pues más asequible y la verdad es que a ver salvo aplicaciones de arquitectura o muy técnicas que necesitas una precisión pues para nosotros nos da una precisión suficiente ¿verdad? Muy bien, muy bien, ya has visto que bueno que Metashape ya lo que comentábamos que es una de las aplicaciones más útiles que es la que más utilizamos, la que más se utiliza ahora mismo en temas de arqueología por esas prestaciones que nos da para tratar con marcadores y de esa manera poder georreferenciar perfectamente por ejemplo todas las unidades estratigráficas de un yacimiento. Lamentablemente todavía no está muy extendido, fíjate que no es tan complicado y tú misma lo has comprobado, no es tan complicado el hacer la fotogrametría, el tomar las fotos pues es cuestión de práctica, las tres o cuatro primeras veces te salen un poco raras pero luego enseguida le coges el tranquillo y curiosamente se sigue utilizando mucho los métodos tradicionales pero bueno pues y hay yacimientos creo que los cito en los materiales que por ejemplo que han empezado desde cero un proyecto de investigación muy interesante que es el Cerro Vilanero que es un yacimiento de la edad del bronce que está en Alhambra, provincia de Ciudad Real y que bueno pues lo van lamentablemente con muy poquitos medios y entonces van excavando cuando pueden ¿no? pero llevan un par de campañas y toda la documentación se ha hecho con fotogrametría desde el primer momento que la ha hecho mi colega y amigo Pablo Aparicio que es muy bueno y además a partir de ahí han hecho varias recreaciones bueno pues funciona muy bien ¿no? pero no es pero no es habitual se hacen cositas pero no hay un yacimiento que diga bueno apuesto por la documentación fotogramétrica en parte porque también de cara a bueno tú que estás un poquito metida en temas de arqueología y sabes que después hay que presentar unas documentaciones a las autoridades ¿no? a los que te han dado el permiso para excavar y entonces los que te han dado el permiso para excavar te siguen pidiendo los mismos documentos que hace 10, 15 o 20 años con lo cual tienes que hacer doble trabajo porque luego tienes que transformar y obtener un poco materiales tradicionales a partir de los modelos fotogramétricos que lo hemos visto un poquito en el en el en los materiales pero bueno un poquito de pasada ¿no? pero que se puede hacer perfectamente pues vectorizar las ortofotos etc. pero claro no te ahorras el trabajo ¿no? muy bien muy bien ¿alguna dudita? ¿algún escollo que te hayas encontrado que puedas decir esto que te haya quedado una duda ¿no? concreto sí ¿alguna duda sobre sobre...? sí sí repite que no te he oído que hay veces que se corta yo no sé si es por mi conexión o por la tuya sí yo también lo noto o sea me llega también con retardo tu voz a veces veo que estás hablando y me llega el sonido un ratito después pero bueno tú a mí me oyes bien y me sigues lo que digo se entrecorta se entrecorta mucho pues no sé espero que no sea yo creo que será por la conexión porque el micro a mí me funciona bien en principio bueno nos intentaremos ajustarte te estaba preguntando alguna duda o algún algún escollo que te haya quedado sobre las materiales del curso ¿me has oído? ¿Teresa? ¿Teresa? ¿estás ahí? ahí ahora te he perdido a ver sí pero es que se entrecorta un montón sí se entrecorta sí hace hace como retardos ¿no? vamos a hacer una cosa vamos a intentar una cosa voy a cerrar mi o sea voy a salirme yo y voy a volver a entrar a la sesión a ver si así restableciendo la conexión podemos tender mejor vamos a ver vale vamos allá ahí va vamos a ver Gracias. Vale, Teresa. Hola, Pablo. Ahora mucho mejor, yo creo que sí, ¿no? Venga, a ver si no se corta. Yo ahora te oigo mucho mejor y te veo así de continuo, ¿eh? O sea que me parece que ha sido buena la opción. Vale. Vale. Ahí va, ahora te pierdo. ¿Estás ahí? Ahora te veo negro, ¿qué has tocado? Sí, yo también te he visto negro en un momento, pero bueno, nos seguimos oyendo, ¿no? Vale, vale. No he tocado nada, ¿eh? Mira, aquí están las manos. Vale, ahora te veo bien y te sigo perfectamente. Vale, pues antes te estaba preguntando a ver si había alguna duda o algún aspecto de los materiales que te había quedado un poco menos claro o quisieras consultar algún punto o alguna aplicación que te haya quedado más... La utilización del programa GIMP. ¿Sí? Claro, ¿para qué lo utilizamos? Sí. GIMP es como... Yo estoy juntado más o menos al tema de Inkscape y de Blender. Sí. Y bueno, pues un poco para qué se puede utilizar o... GIMP es un... O sea, es un Photoshop en realidad. El GIMP es un Photoshop pero en software libre. Entonces, no tiene tantas prestaciones como Photoshop pero tiene muchas y es absolutamente gratuito. Entonces, efectivamente, básicamente hacer composiciones, pues si has hecho un renderizado en Blender, por ejemplo, luego manipular el fondo. Bueno, pues cualquier cosa que harías, tú que eres dibujante seguro que también... O sea, dibujas a lápiz pero seguro que también utilizas Photoshop o algún equivalente, ¿no? Entonces, el GIMP hace lo mismo, alguna cosita menos, pero lo hace gratis. Es la ventaja. Sí. ¿Sí? El material que habéis dado es la única duda así de... La verdad que se maneja bastante bien. Bueno, yo a lo mejor como ya vengo del mundo de la arquitectura y ya manejo AutoCAD, pues sí que a lo mejor cuento con ese punto extra de tener la facilidad de ver cómo funciona este tipo de programas. Claro. Pero, bueno, la verdad que el hecho de que sean gratuitos está muy bien. Sí. De Metasher que, bueno, 30 a 10 está muy... Y la verdad que me ha parecido bastante bien todos los programas que enseñáis. Y los PDFs que nos dais con punto por punto, la verdad que si nos sigues, te sale redondo el ejercicio. Así que fenomenal hecho de esos opintes. Ah, pues mira, muchas gracias porque, bueno, antes trabajábamos más en base a videotutoriales. Pero tuvimos un pequeño cambio de orientación, es decir, bueno, que el alumno siempre tenga ese material de referencia para buscar rápidamente. Porque en un vídeo, efectivamente, si vas siguiendo el vídeo, también te sale. Pero si quieres ir a buscar algo en concreto, vas directamente a esa página y ya lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayor parte, ya veis que alguna cosita seguimos haciendo videotutoriales cuando la cosa dinámica es importante. Pero, en general, pues, bueno, trabajamos el tema de este, ¿no? El tema de presentaciones y tal. Así que nada, me apunto, me pongo esa medallita yo aquí. Que soy yo el que los hace. Ah, es que estás con el móvil, ¿no? Sí, el videotutorial también está bastante bien tenerlo ahí a mano. Sí, que digo que los videotutoriales también están bien porque, hombre, lo vas haciendo también a la vez. Pero, bueno, en el caso de que, imagínate, no tengas conexión, tener ahí el PDF con todos los apuntes, yo casi que lo prefiero. Claro, claro. Pues nada, perfecto. Me pongo otra vez la medalla y listo. Oye, pues, si te parece, yo tenía preparado un pequeño material para enseñarte. Pues un poco con el resumen, que yo creo que te interesará, porque eso, o sea, tú que vienes de profesiones, o sea, de desempeños técnicos, un poco para qué estamos utilizando actualmente estas aplicaciones en relación a la arqueología. Como ves, no hablo nada de dibujo tradicional ni de fotografía, porque no es mi fuerte. Yo mi fuerte es la parte virtual, así que barro para casa. Entonces, bueno, ya sé que en este curso, pues, bueno, pues, hacemos más énfasis en esto, pero entiendo también, pues, que tenéis cubierta. O sea, yo, si en dibujo tradicional te ha quedado alguna duda, tú no te preocupes que yo te pongo en contacto con mi compañero portugués, que ese sí que es un despertazo y se le entiende muy bien, además. Así que muy bien. Vale, pues, vamos con este material, si te parece. Mira, voy a compartir mi pantalla. Sí, fenomenal. Compartir pantalla y a ver si sale bien. Vale. Compartir. Vale, y tengo preparado aquí. Vale. Una presentación. ¿Estás viendo una presentación, no? Sí. Unas diapositivas, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues, es una cosa muy sencillita y muy a base de ejemplos para ver un poco cómo se mueve, ¿no? Lo principal, yo creo que este gráfico lo tenemos en algún punto de los materiales, corrígeme si me equivoco, pero es un poco el concepto este de arqueología virtual, que ahora, bueno, pues lleva ya unos cuantos años de moda, tenéis los principios de Sevilla, ahí en los materiales opcionales, bueno, pues, ya va siendo una disciplina un poquito, vamos a decir, establecida y ya cada vez mejor, por lo menos más conocida o mejor considerada, ¿no? Y, como ves, pues, un poco se compone de esta intersección entre lo que es puramente la arqueología y lo que es la informática gráfica, que entiendo que tú puedes, digamos, ser más fuerte en este campo, pero por tu interés también en este, ¿no? Con lo cual, aquí en este campo en el que nos movemos, pues, podemos estar más o menos cojo, o, digamos, pero interesa ser conocedor de las dos patas, ¿no? Tendrás arqueólogos buenísimos, pero que no conocen nada de esta pata, con lo cual tendrán que apoyarse, pues, un poco en nosotros, ¿no? Y, entonces, son básicamente tres los campos en los que lo estamos utilizando, ¿no? Que lo hacemos aquí. Documentación y registro, es decir, recoger los datos, y aquí la fotogrametría, como ves, es fundamental. Análisis e interpretación, que es generar distintos tipos de materiales para favorecer, digamos, la investigación de las piezas, de las unidades estratigráficas, de los entornos, también, por ejemplo, de las obras de arte, en el caso de los restauradores, etcétera, todo ese tipo de materiales gráficos, y difusión, que aquí es una gama amplísima, pero, claro, lógicamente, al disponer de esa tercera dimensión, pues, nos centramos mucho en aquellas herramientas que la trabajan, es decir, una buena ilustración, la puede hacer un dibujante perfectamente, como bien sabes, sin necesidad de trabajar en 3D, simplemente con las proyecciones, con la perspectiva normal del dibujo, ¿no? Pero, al tener la tercera dimensión, pues, cobra mucha importancia, en nuestro caso, dos herramientas, que es el visor 3D, que, bueno, aquí un ejemplo, veremos luego otros, y otra herramienta que es muy interesante, que es el videorecorrido, es decir, tú puedes, a través de Blender, y has visto crear unas cámaras que se vayan moviendo por todo el modelo 3D, o mover el modelo 3D para que vayan saliendo de todas sus partes, ¿no? Esos son un poco las dos grandes ventajas, ¿no? Que no quita que podemos generar también para difusión, pues, materiales estáticos, ¿no? Ilustraciones clásicas al uso, ¿no? Vamos a ver un poquito, en los tres campos, algunos ejemplos gráficos que he ido recopilando, para que veas. Por ejemplo, en documentación, mira, esto es lo que comentabas tú de la nube de puntos, ¿eh? Este en concreto es de la Catedral de Santa María de Vitoria, que con todo el proceso de casi, bueno, iba a decir restauración, pero casi fue una reconstrucción, porque se les caía, y le tuvieron que hacer una auténtica, bueno, que todavía está dando los últimos coletazos, pero una actuación impresionante, que se ha podido visitar incluso durante las obras, yo he oído varias veces, y, bueno, pues han ido aplicando, y en muchos casos desarrollando, herramientas a medida, ¿no? Por ejemplo, estas nubes de puntos que se hacen con Scanner Glaser, como tú decías antes, tienen sobre todo una función, que es controlar los puntos de, bueno, viniendo de la arquitectura, lo sabes tú mejor que yo, se les estaba cediendo los cimientos, y entonces tienen que controlar que no les aumenten las distancias de entre punto y punto, por ejemplo, en los pilares y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hicieron un gran desarrollo, ¿no? Entonces, simplemente ya con la nube de puntos, pues tienes unas primeras aplicaciones que ya conoces por la arquitectura impresionantes. Ya, incluso, pasando aquí a lo que es la geometría, solo que la geometría también, pues tenemos una posibilidad que es fundamental. Es decir, si, por ejemplo, en una unidad estratigráfica, o seis, perdona, seis unidades estratigráficas, como tenemos aquí, tradicionalmente en los croquis, pues, en el mejor de los casos, pues puedes estar tomando seis, ocho, diez cotas de cada unidad, ¿no? Claro, una vez que ha sido referenciado el modelo, un modelo normalito, de una unidad estratigráfica que puede tener doscientas mil polígonos, pues tienes doscientos mil puntos de medición. Es decir, estamos hablando de que la excavación es una actividad destructiva por naturaleza, bueno, pues de esta manera estamos conservando una cantidad de información enorme para después poder manejar. Es decir, puede haber, nosotros podemos conformarnos ahora con una serie de análisis que dentro de diez años, pues alguien está pensando en decir, ¿y esto otro que había aquí? ¿Esto no lo tenéis medido? Bueno, pues gracias a tener esas mallas geométricas, pues vas a poder tener las medidas perfectas de eso, como si las estuvieras tomando en campo, ¿no? Y una tercera, un tercer uso que tenemos también de la fotogrametría es lo que es la textura. Entonces, bueno, tenemos la textura normal y luego verás en la parte de análisis que podemos hacer distintos análisis, por ejemplo, aquí es un análisis remoto de pigmentos, de restos de pigmentos, que ves que aquí no se ven apenas nada rojizo, bueno, pues haciendo el análisis de pigmentos, pues sí lo obtenemos. Si no hubiésemos hecho la documentación fotogramétrica, no tendríamos esta textura que luego nos permite hacer determinados análisis. Pero básicamente la documentación es recogida de datos, estamos recogiendo, pues, básicamente ceros y unos, es decir, nubes de puntos, malla geométrica o colores de textura, pero es recogida de datos, ¿no? Para que esto resulte útil tenemos que aplicarlo. Entonces, vamos, tenemos aquí la segunda pata que teníamos, que es el análisis e interpretación, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí es en realidad, no es más que la adaptación de la fotogrametría o esta otra, a presentaciones tradicionales que se dan en distintas ramas de la arqueología en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso no son más que las vistas alzado, planta y perfil de una, bueno, en realidad de dos piezas, pero que conforman una. Esto es un tipo de enterramiento de incineración. Aquí dentro se metía la urna y, bueno, pues esto es muy típico solamente en Hispania y no en toda, ¿no? Todo en la parte celtíbera, por así decir, o de raíz celtíbera, ¿no? Esta concretamente es de los bañales, ¿verdad? Esto es para la publicación arqueológica de esta pieza, pero estas, por ejemplo, están adaptadas a las reglas tradicionales de la epigrafía. En epigrafía todas las publicaciones tradicionales se hacían con, fotografías en blanco y negro. Entonces, estas fotografías están hechas en blanco y negro, pero realizadas a partir del modelo fotogramétrico, lo cual nos permite pues obtener las ortofotos o fotos panorámicas, lo que queramos, de distintas partes que nos interese presentar, pero siempre estamos, por así decir, imitando las técnicas tradicionales. Algo parecido con un corte estratigráfico, que es este, que es también de Pablo Aparicio, el que te he comentado antes, es un monstruo, pues viene a ser lo mismo, es decir, es un corte estratigráfico, pero que está obtenido a partir del modelo fotogramétrico de las distintas unidades que se han ido acumulando durante la excavación. Esto concretamente es un horno en Montesa, en provincia de Valencia, Alicante, no estoy seguro, por ahí. Y bueno, pues él hizo el levantamiento fotogramétrico y después en Blender pues hizo una composición para presentar el corte estratigráfico de la misma forma que lo podría haber hecho con Inkscape o lo podría haber hecho con AutoCAD, pero bueno, pues de esta manera tiene perfectamente digamos documentada cada una de las líneas digamos del corte basadas en y lógicamente puede y de hecho lo hizo sacar cortes en varias a varias cotas ¿no? Diferentes, este es uno de ellos, pero fácilmente puede hacer la misma la misma operación, ¿no? Esto digamos que estos tres ejemplos son digamos cómo 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 utilizamos la herramienta de la o los datos que hemos obtenido aquí en la documentación para hacer presentaciones digamos tradicionales, pero esto nos da una serie de prestaciones para análisis de interpretación pero diferentes, por ejemplo, la técnica que habéis visto de reconstruir una cerámica a partir de su perfil o de su modelo fotogramétrico nos da por ejemplo también en Blender de una forma muy sencilla y con alguna con algún add-on que hay que instalar pero muy fácil de que está pensado para impresión en 3D podemos calcular el volumen de la pieza pero también la capacidad de una forma muy fácil y muy sencilla es decir tú imagínate que simplemente a partir de un fragmento que tengas de una cerámica como esta has hallado el dibujo has creado el dibujo y a partir del dibujo has creado el 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 modelo 3D bueno pues puedes calcular cuál era su capacidad perfectamente y en una forma bastante sencilla otra cosa que se puede hacer por ejemplo esto es un molino de mano de cortes de navarra y entonces pues esto es un fotograma de una animación de cómo funcionaba hombre en este caso un molino de mano es más sencillo que el mecanismo un chupete casi pero bueno pero aquí se ve caer el el trigo y como pues la mano va frotando y va cayendo aquí la harina es otra lo que se llama el análisis funcional este es muy sencillito muy sencillito muy obvio pero bueno pues también ha tenido su utilización algo más complicadico por ejemplo sería esto esto es una aplicación a la a la epigrafía pero que lo que nos ha permitido es leer el texto de esta cartela esta cartela si la ves en directo apenas apenas se ve nada pues igual que esta de aquí abajo aquí o sea este es el modelo fotogramétrico y hacemos distintos tipos de análisis en este caso esta parte de arriba es de otra inscripción y son análisis basados solamente en la geometría aquí prescindimos de la textura y analizamos pues con distintos shaders metalizados con un atributo que se llama el pointiness que nos da bueno la concentración de puntos mapas de alturas por colores análisis de las normales bueno pues son todo herramientas que solamente con blender hemos conseguido leer el 100% de esta inscripción que había por aquí por la parte de esta de aquí arriba había varios caracteres que no había manera de leerlos con las autopsias tradicionales epigráficas algo parecido con esta otra pieza en la que hemos combinado que no lo he puesto aquí pero hicimos también análisis geométricos pero también hicimos análisis de texturas es decir aplicando los mismos filtros que aquí nos han permitido distinguir estos pigmentos rojos bueno pues aquí no había pigmentación pero si nos han permitido detectar en algunas zonas unas concreciones calcáreas un poquito más claras que pues las hemos podido resaltar y gracias a eso se ha podido leer esta última línea ¿no? y luego ya viene un poco que sigue siendo análisis de interpretación pero que ya es un poquito más extendido por eso es decir esto sí que nunca se había hecho tradicionalmente y ahora cada vez más se va aceptando digamos a niveles académicos lo cual es muy interesante por ejemplo en este caso esta era la vasija es la vasija original que tenemos y esto lo que es es una reconstrucción de esa misma vasija de las partes que le faltan es decir lo que se llama la anastilosis virtual que esto cada vez está más apreciado porque por los restauradores porque después de las cosas como el exceomo y estas cosas pues la restauración casera cuanto menos se toque la pieza mejor entonces pues en restauración está teniendo bastante aceptación o esto por ejemplo que es a partir de este pedestal modelo fotogramétrico se le hacen la retopología bueno esto son ya técnicas digamos de optimizado del objeto y al final se hace la restitución de la policromía en este en este caso bueno pues básicamente la decoración toda la decoración de colores que no queda nada absolutamente nada aquí pero que por paralelos pues hemos deducido que tendría la rúbrica roja y estos colores bueno pues que son digamos un poco hipotéticos pero que podría ser algo parecido a esto pero estamos todavía en el apartado de análisis y interpretación y ya nos queda pues lo que parece más obvio que sería la difusión es decir que son esas herramientas que te digo por ejemplo eso paseos virtuales por ejemplo esta es la portada de las termas de los bañales si entras en la página web de los bañales ves ahí todas las recreaciones pues que es el foro las termas y hay varios más son todos míos por si tienes curiosidad pero también por ejemplo impresión 3D aquí ves por ejemplo estos son unos idolillos de cortes de Navarra entonces los originales están en el museo de Navarra en Pamplona y no los dejaban para la exposición porque se ha montado una exposición ahí en el castillo de cortes pues monográfica del esto del yacimiento del hierro que si pasas por ahí cerca está muy cerquita de tu duela así que luego comerás muy bien entonces no dejes de visitarlo y claro estos idolillos pues los considerábamos fundamentales para la exposición porque es que son unas piezas prácticamente únicas y además muy 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 representativas del mundo espiritual del poblado entonces como las tenía hechas el modelo 3D que luego te lo enseño si eso en el en el museo virtual dijimos bueno pues vamos a ver lo que nos cuesta imprimirlas en 3D y concretamente esto es una técnica que no lleva muchos años todavía es bastante cara sobre todo para piezas grandes afortunadamente estas son pequeñitas que es impresión en resina y el acabado es la propia textura del modelo fotogramétrico con lo cual la pieza te sale ya impresa en color no es como hasta ahora que cuando querías hacer una réplica tenías que modelar la forma de la forma que fuese es decir por impresión 3D o modelando con arcilla o lo que fuese y después a mano pintar el acabado imitando la pieza original bueno pues en este caso no en este caso ya no sale directamente tal como lo ves aquí en la foto esto ya es la foto de la vitrina en la exposición con lo cual es una técnica muy buena y lo único eso que sale cara salvo que sea para piecitas pequeñas entonces ahí sí que podemos hacerlo otra aplicación por ejemplo que está cada vez más en boga pues el tema de la aproximación facial forense que esto ya es un poco un paso más allá porque tenemos que unir las técnicas de la aproximación forense tradicional que se ha hecho toda la vida es decir cuando se encontraban los restos de un cadáver pues se le hacía estas técnicas a base de tiras de arcilla para intentar identificar a la persona bueno pues ahora esto lo podemos hacer virtualmente y además en este caso por ejemplo esto es una exposición que acaba de terminar hasta ahora en el Museo de Navarra sobre paleopatologías entonces esto es una mujer que tenía lepra en el siglo VII entonces no solamente había que empaparse bien de toda la técnica del arte forense sino además de todo el tema de patologías sobre la lepra para reproducir y bueno y el vídeo mira pues te lo puedo como ya termino esta presentación te enseño ahora las dos cosas y eso el Museo Virtual para que veas el ejemplo y el vídeo de bueno el trailer porque el vídeo completo solo se puede ver en la exposición así que solo hemos podido publicar el trailer entonces bien por ahora bien alguna duda porque estoy hablando todo seguido y no te dejo ni meter baza pero va todo bien CSI o alguna serie de estas ha quedado bastante bien si es un poco lo que hacen en CSI pero sin tocar los huesos para nada en CSI también tienen unos grandes aparatos ahí de realidad virtual para moverlo ¿verdad? pero claro tienen otro presupuesto eso es verdad vale pues voy a buscar un museo virtual para que para que tengas esa referencia yo creo que en los materiales también en algunos creo que os lo tengo enlazado pero bueno por ejemplo vamos a buscar el de el de Cortes de Navarra para que veas también Sketchfab es el portal un poco que más esfuerzo y más facilidades se está dando para alojar los modelos 3D entonces bueno por ejemplo te da una cuenta pro si es para un museo o lo que sea te da la cuenta pro de forma gratuita bueno pues te da ciertas facilidades entonces aquí ves por ejemplo los modelos fotogramétricos de esos mismos idolillos que has visto antes pues impresos en 3D entonces esto lo bueno que tiene es que puedes verlos por toda su su superficie girarlos ampliarlos verlos de cerca de lejos incluso bueno pues son muy buenos para difusión porque puedes poner las anotaciones que te van llevando cada uno con sus explicaciones uepa incluso bueno esto pantalla completa todavía pues luce un poquito más con lo cual pues da bastante bastante juego y luego cuando pues que estos mismos modelos nos han servido para hacer la la impresión entre este otro museo que tiene mucho contenido ya que es el de los bañales este este tiene algunas peculiaridades porque aquí gracias a al al apoyo del director del del proyecto de Javier Andreu pues lo usamos un poco para poner en práctica todo tipo de de experimentos por ejemplo este nos quedó muy chulo este es uno de mis favoritos son 17 fragmentos de una escultura cuyos modelos fotogramétricos se hicieron por separado y después los hemos montado todos sobre un modelo 3D de una escultura pues similar que sería la escultura del Toracato ves que la escultura está como en como en hilo para que se ve para que no tape demasiado las piezas auténticas y entonces cada una de estas piezas pues tiene su explicación y tiene y tiene su tiene su modelo e incluso estas anotaciones se pueden ilustrar es decir para que se vean pues modelos similares ¿no? otras así prestaciones que nos que nos dan pues podemos aquí enlazar otros modelos por ejemplo con lo cual ya cuando tienes muchos materiales pues ya puedes ir viendo por ejemplo en este caso no cuál era el que tenía el enlace en este ¿no? de uno a otro pues aquí por ejemplo enlazábamos con otro modelo 3D más detallado de lo que es esta pieza por lo cual ahí tendría o sea podemos epa que lo muevo demasiado podemos enlazar con otra documentación etcétera ¿no? pues imagínate para difusión pues el juego el juego que da esto ¿no? lo que te digo aprovechando las 3D es decir visores 3D porque si no ¿para qué? con una foto ya lo tienes pero una foto no te permite hacer esto y verlo por detrás ¿no? y ver hasta la sigla ¿no? entonces pues tenemos que sacarle partido a esto ¿no? y lo que te comentaba de la aproximación facial forense vale vale sí te lo voy a poner el vídeo sí es que lo iba a buscar en Facebook porque es donde está compartido pero iba a tardar más nada lo voy a buscar por aquí y y así lo vemos lo vemos antes si no tarda mucho en acceder vale eh Vale, ponemos el trailer y así es algo más cortito. Entonces, bueno, pues este es un poco el título y ves el modelo fotogramétrico, ves el modelo muscular, que es el método, digamos, que utilizamos. Este sería el modelo joven, pero lo que hemos hecho es todo el proceso de... Bueno, te voy a poner para que veas, porque es que si no se va a quedar corto. Te pongo este de baja, vale, le quito el volumen, que es lo único que nos hace es esto. Vale, esto pues es lo mismo, tampoco es muy largo, son tres minuticos, casi cuatro. Vale, esto es lo mismo, bueno, ya ves que es sobre un cráneo encontrado en Puente de la Reina, en Navarra. Este sería el enterramiento y aquí, de aquí extraemos el modelo fotogramétrico, pues ves que es un poquito teatrero, en la presentación, pero va para dar una idea un poco de cómo lo hacemos, ¿no? A partir del modelo... Bueno, primero hacemos un primer recorrido, video 3D, por el modelo, indicando lo que se ha detectado sobre el propio cráneo. Es decir, ¿cómo se sabe que esta mujer padeció lepra? Bueno, pues, sobre todo por lo detectado en el cráneo. Después, ¿cómo reconstruimos el modelo muscular? En este caso tenía una complicación, porque no podíamos utilizar en toda esta parte central del rostro los marcadores de espesor de tejido, que es una parte de la técnica, pero aquí, al estar todo esto completamente deformado, pues perdía completamente su uso, con lo cual no le hicimos caso a esos marcadores. Y entonces, lo que hicimos fue generar un modelo joven, un modelo ya vieja y enferma, y hacer la transición de los dos. Y vas a ver, todo esto está hecho con Blender, cómo va envejeciendo y se va enfermando la mujer. Aquí es un primer envejecimiento, pues como sin enfermedad, empiezan a salirle las manchas en la piel. Todo esto se hace con materiales de Blender y con modelado en Blender y técnicas de animación y demás. Cómo se le va deteriorando toda la parte central del rostro, va perdiendo la nariz. Al mismo tiempo, cómo va encaneciendo el cabello, no había que olvidar nada. Los dedos se van engarfeando, con lo cual tuve que subirle la mano hasta aquí. Para que se viese. Este anillo es una réplica virtual del que se encontró en la propia sepultura, cuidando todos los detalles. Es que la piel también se va como cuarteando, ¿verdad? Es otro de los síntomas de la enfermedad. Y luego, bueno, pues ya terminamos el vídeo, pues haciendo una recreación de la vestimenta, pues en base a lo que se veía, digamos, en el siglo VII, ¿no? Y un poco describiéndolo. Aquí quiero que te fijes, voy a parar un segundín, vale, un poquito antes. Aquí. Fíjate en el ojo, en su ojo izquierdo, ¿eh? Ahí. ¿Lo has visto? Bueno. Sí, sí. ¿Ves qué guiña? Vale. Porque esto es muy importante, aunque parece una chorrada, es muy importante, porque una de las cosas que queríamos transmitir y que me hizo mucho énfasis la directora de la comisaria de la exposición, es que esta mujer, a pesar de tener lepra, ni estaba apartada, ni estaba aislada, ni estaba, digamos, despreciada por su gente, ni nada. Tenía, o sea, su método de enterramiento era igual que el de todos sus vecinos de tumba, con su pequeño jarro, con el anillo de plata, bueno, pues perfectamente, como una más, posiblemente, pues una mujer, pues quizás con su familia, con sus hijos, querida y respetada por su comunidad. Porque me dijo, es que la lepra es como, pues eso, tenemos la imagen de Ben-Hur, ¿no? De la familia de Ben-Hur, que la metían ahí en el zulo aquel, ¿no? Pues no, no, o sea, entonces ese guiño parece una tontería, pero me gusta indicarlo porque conlleva mucho... Vale, bueno, pues ya voy a dejar de compartir, que quiero verte la cara para ver si me pones mucha cara rara. A ver, ahí, espera, a ver, aquí, vale. Ahora me ves, ¿no? ¿Teresa? Sí, ahora sí. Ah, vale, 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 perfecto. Bueno, no sé si he metido demasiada chapa, es que como al estar compartiendo la pantalla, no te veía la cara, no me podía adaptar, pero bueno. He querido darte así una visión general de cosas y de ejemplos, pues con ejemplos reales de, pues algunos míos, otros de otros profesionales, pues para que veas un poco todo el recorrido que puede tener, pues todas estas técnicas de virtualización, pues tú que eres, digamos, más experta en la parte de informática gráfica, digamos, lo que teníamos a la derecha del gráfico, pues qué puedes aportar, digamos, en este mundo, ¿no? ¿Tú dominas alguna aplicación de diseño 3D aparte de AutoCAD? Yo utilizo mucho Google SketchUp, porque también es intuitivo, es mucho más fácil, los archivos pesan menos. Sí. Lo que pasa es que es más complicado y, bueno, pues es mucho más también difícil de utilizar. Pues claro, es que Blender, bueno, Blender es un poco de la familia, de la misma familia que puede ser Maya o el ZBrush, como dice mi hijo el ZBrush, que lo he pronunciado, son aplicaciones más intuitivas, que se basan en el modelado por, ¿cómo le llaman?, por primitivas. Es decir, a diferencia de AutoCAD, que tú ya conoces, que vas definiendo cada línea perfectamente en todos sus puntos y demás, en cambio, ya has visto que Blender parte es de unas primitivas, con lo cual ese análisis inicial que haces del objeto y de cómo vas a planificar el desarrollo es importante, pero a partir de ahí todo es muy intuitivo, ¿no?, con lo cual, bueno, pues es, digamos, muy versátil, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, ¿alguna inquietud o así te ha quedado al respecto? Respecto al curso, respecto a lo que te explicaba ahora. No. La verdad que inquietudes no, ahora los programas que nos habéis enseñado, así que seguiré enredando, seguiré y, bueno, yo que soy de Cáceres y algunas veces voy a Caparra y demás, ahora fotografiaré y haré un poco más fotografía. Mira, ya te comento. Y seguiré enredando con los programas que nos habéis enseñado aquí en el mundo. Sí, sí. Bueno, y si te apetece profundizar con nosotros, encantados, ¿eh?, ya sabes que fotogrametría y Blender tenemos una gama completa, pero bueno, eso ya es a tu entender. Ya que eres de Cáceres, te voy a enseñar el último trabajo que hemos fabricado. Bueno, lo hice ya hace algún tiempo, pero se ha presentado. A ver, no sé, menor. Es de Cáceres esto. Igual conoces el monumento. Y porque, bueno, pues que yo sepa, es la primera vez que en una defensa de una tesis doctoral se ha proyectado un vídeo. Entonces, o sea, un vídeo de recreación virtual de un entorno. Vamos a ver, lo encuentro aquí. Aquí. Por si conoces el... Te voy a poner en este sí la versión corta. Vale. Que sería esta. Es... A ver, la abro. Ah, espera, que tengo que darle a compartir pantalla. Ya en un segundín que ahora lo hago. Así. Compartir pantalla. Vale. A ver, que no me está haciendo caso. Ahí, compartir. Vale. Vale. Ahora sí deberías estar viendo. Vale. ¿Ves la portada de esto? ¿De...? ¿Cómo? Sí. ¿Ves la portada de la tesis? ¿Teresa? Sí. Sí. Vale, perfecto. Sí la veo. Vale, pues arranco. No sé si conoces el monumento. Es el palacio de los duques de Alba en Abadía, en Cáceres. O sea, provincia de Cáceres. Si no lo conoces... Sí, porque, bueno, en mi familia tenía una finca muy cerca de allí y hace relatillo de ese jardín. Sí, sí, pues, bueno, pues vas a ver cómo era en el siglo XVI. Bueno, más o menos. Te lo pongo en marcha. Te encantan todo. Ahí va. Para que veas eso, que la tesis doctoral iba sobre estos jardines. Entonces, bueno, pues esta es la recreación de cómo era. Bueno, una vista panorámica. Estos son varios cortes, pues, del vídeo, que era más largo, eran como 10 minutos. Bueno, pues para que... Todo esto está hecho con Blender. Entonces, si te fijas, hay mucho aparato escultórico. Algunos de ellos están creados, es profeso, pero muchos de ellos están, pues, descargados porque hay varias páginas muy interesantes de descargas de modelos que luego con la licencia Creative Commons, pues, se pueden introducir en tus recreaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, cuando vayas a los jardines ya verás lo poco que queda de todo esto. Bueno, al final tengo algunos montajes, fotomontajes, de cómo está ahora y de cómo estaría antiguamente. Pero, bueno, estas capillas, algunas de ellas se conservan en parte. Las fuentes todas han desaparecido, absoluta y totalmente. Con lo cual, bueno, pues un trabajo bastante ímprobo de investigación por parte de la doctoranda. Pero luego, pues, de llevar eso a las 3D y luego de grabar el vídeo, claro. Entonces, bueno, esta puerta, por ejemplo, se puede ver muy bien. Todavía. Entonces, esto es lo que se ve ahora y esto es lo que había. Esta es una de las capillas. Casi no. ¿Cómo sería antes? Esta es otra. Y luego, la que queda es la más espectacular. Esta es la que mejor se conserva. Y, pues, ¿cómo sería? Bueno, pues, esto es otro ejemplo de utilización. En este caso, pues, para análisis y investigación. Es decir, estamos hablando de que forma parte de una tesis. Además, luego toda la tesis está ilustrada con imágenes, bueno, y con análisis realizados a partir de estas imágenes, pues, para indicar, por ejemplo, la escala de, cuando haces una recreación, es importante marcar que se vea claramente la evidencia histórica de cada uno de los elementos. Es decir, qué elementos están actualmente tal como los has incluido, qué elementos se pueden deducir directamente, qué otros suponemos que existían, y qué otros hemos deducido por paralelos de otros lugares y demás. Es todo un proceso, pues, que es creativo, pero también es muy científico, debe serlo. Esa es la idea. Así que, nada, nos hemos despedido con algo de tu tierra. Así que, muy bien. Totalmente. Muy bien. Pues, nada, yo espero que a partir de ahora veamos muchas más cosas de tu tierra. Ah, te estaba comentando antes, eso, Metashape lo usamos mucho, pero quizás puedes probar también las otras que os citamos en los materiales. En software libre tenéis esto, Meshroom, que funciona bastante bien para un modelo sencillo, y luego hay una que no es software libre, pero tiene una opción gratuita que se llama 3DF Zephyr. Si quieres, mira, te lo pongo aquí, te mando un mensajito, Meshroom, para que lo busques, es muy sencillo de buscar. Sí, quiero verlo, por favor. Vale, Meshroom, y la otra que es, 3DF Zephyr, que tiene, es de pago, pero tiene una opción free, que lo que pasa es que tiene una limitación a 50 fotos, y además no tiene las posibilidades de marcadores. Pero bueno, con 50 fotos de muchos objetos se pueden hacer unos buenos modelos, y lo único, al no tener marcadores, pues te pierdes las posibilidades de georreferenciar o escalar con más precisión y demás. Pero bueno, pero da juego. Has apuntado, ¿verdad? Sí, 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 el flujo de trabajo es muy parecido al de Meshla, o el de cualquiera de las otras, porque luego hay otra que la voy a poner también, pero esta es más cara todavía, pero esta es, pues, como un, no sé, como una central nuclear en comparación con una fogata. Va increíble. Yo la he utilizado cuando no era tan cara, se llama... Ay, ¿cómo se llama? La tengo aquí todavía instalada, aunque ya no la uso porque ha subido el precio. Ahí está, a ver... Ah, sí. Mira, aquí me está yendo a tal... Vale, que es Reality Capture. Esta es capaz de procesar, estas lo utilizan mucho, por ejemplo, los que hacen fotogrametría con drone, porque es capaz de procesar, pues, 500, 700, 800 fotos en cuestión de media hora. O sea, impresionante. Incluso la última versión de Metashape ha mejorado bastante las capacidades de cálculo, pero esta le da, ¿sabes?, como 10 veces más rápida, ¿no? Y, claro, no se te cuelga. Claro, no se te cuelga el ordenador nunca y esas cosas, ¿no? Entonces, yo he utilizado, cuando tenía mucho trabajo para los museos virtuales, claro, igual tenía que escanear 40, 50, 60 piezas, pues, tenía una opción que por 99 euros tenías la licencia durante tres meses. Entonces, me salía a cuenta. Pero es que ahora ya han quitado esa opción y lo mínimo creo que cuesta 400, una cosa así, para un mes, o 200, un mes, una cosa así. Entonces, claro, o sea, no tenemos presupuesto en los temas culturales. Igual en la parte de arquitectura, igual ahí tenéis mejor. Es más suelto, ¿no? Bueno, no te creas. También se recorta, ¿no? Desde 2008 también se recorta mucho, ¿no? Bueno, pues, nada, en todo caso, si te animas a profundizar, tú trastea por tu cuenta, ya sabes que todo lo que sea software libre, ya has visto la gama que hay de materiales, tutoriales y foros que hay en todo internet, que hay mucha gente, mi hijo ha aprendido Blender, él solo. O sea, por su cuenta, con tutoriales y demás. Y yo he dicho, oye, que te enseño alguna cosa. O sea, no, no, que ya sea ITAN. Pues lo ha aprendido él solo, porque hay mucho material, ¿no? En lo que es software libre. Y en lo que es software propietario, bueno, pues poco a poco se puede ir mirando también. En el caso de Metashape, pues tiene ya unos cuantos materiales, ¿no? Pero bueno, pues ya. En todo caso, si te ha gustado nuestra metodología y nuestros precios son asequibles, pues ya sabes dónde estamos. Y yo estaría encantado de tener una alumna tan aplicada como tú, seguro. Vale. Vale. ¿Me oyes? Ah, vale. Es que seguimos con ese retardo, ¿eh? A ver si lo resolvemos. ¿Qué estás, con el teléfono móvil haciendo la sesión? Eh, no, 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 con el teléfono móvil. Ah, con el teléfono móvil. Ah, no, no, no. De hecho, he quitado internet. Sí. ¿Hay alguna otra cosa? A ver si es que me he cortado la conexión. No, no, no. No, pues igual puede ser de, de... Oye, pues no sé, que de Cáceres a Bilbao hay mucha distancia. Igual también hay falla. Pues muy bien, Teresa. Pues encantado de conocerte. Eh, muchísimas gracias por tu asistencia y por tu trabajo en el curso, que ha ido todo de maravilla. Eh, y bueno, pues ahora a rematar. Si quieres, aprovecha el foro para lo que desees, que sigue estando una semana operativo. Eh, y nada más. Eh, hasta siempre. ¿Vale? Venga, hasta siempre, amor. Tienes que conocerte, Pablo. Lo mismo. Seguiré tu trabajo ahora, ya que te conozco. Seguiré tu trabajo. Eso, ah, sí. En Facebook ya me tienes localizado, ¿verdad? En el Facebook. Vale, digo porque en Facebook no sé si te has entrado en el curso, en el grupo de los cursos que tenemos. Arqueología virtual, cursos... No, no, no me tengo. Vale, te voy a poner el enlace para que lo tengas, porque es muy interesante porque... Pongo el enlace y lo sigo, lo empiezo a seguir ahora. Sí, mira, te voy a poner el enlace. Ay, espera, que me he equivocado de esto, espera. Es muy interesante porque en este curso participan la mayor parte de los alumnos que han pasado por los cursos, que ya llevamos un montonazo de ediciones, ¿verdad? Y muchos de ellos se dedican profesionalmente. Y entonces cualquier duda que tengas o cualquier, no sé, que quieres que tengas la opinión sobre algún diseño, sobre algún modelo, sobre algún material o que te atascas con alguna cosa y, oye, ¿cómo se hacía las boleanas de no sé qué? Pues pones ahí la duda y, vamos, en menos de una hora tienes siete, ocho respuestas siempre. Porque estamos muy en contacto y nos movemos mucho por ahí. Así que espero que pronto veamos tus trabajos cacereños. ¿De acuerdo? Pues lo he dicho. Pues de acuerdo, Pablo. Pues muchas gracias, encantado y hasta la próxima. Agur.